¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fashion Famous y bueno, iba a empezar antes estando en el lobby, pero tuve un problema con el programa de grabación, así que bueno, yo lo... ¡X! En fin, la categoría, teóricamente, es Derecho Coronado, o sea, como de coronación, ¿no? Supongo, yo voy a ir como la más diva de las divas, de todas las divas. Y este me dicen que no está bugueado, que así es, que es como una capa, pero yo digo que está bugueado, es lo que yo digo, o sea, yo lo veo como una falda, debería quedar, ay, ojalá pudiera atravesarla, hasta, si la atravieso, ay, no me puedo poner en primera persona. A ver, un poquito más, algo así, ¿saben? Debería quedar la falda ahí, no sé si ponerme esta falda o la grandota que está allá afuera. Y, no sé, un peinado para coronación, yo no sé, yo no sé, vamos a ver, vamos a ver, porque yo, yo quiero ser la más bella de las bellas cuando me coronen. Es que podría ser un peinado como, no, no, olvídalo, como ese, ¿no? Como ese, no, me gusta este de aquí. Es que no sé si ese, podría ser este, este de aquí, no, ese siempre tapa la mitad de la cara y para qué. No, 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 a ver, ¿cuál otro podría quedar bien? Uy, este me gusta y ese creo que casi no lo he utilizado. Es que no sé, sí, porque hay un montón de cabellos. Yo creo que me voy a quedar con ese, me voy a cambiar la falda, me voy a poner la que es más grande, de este lado. Y también puede caer de negro, pero no, no, me gusta este rojo, perfecto. Ahora, voy a ponerme, mira, este se ve bien bonito, me gusta cómo se ve ese. Ah, sí, el color del cabello. Quiero probar primero de aquí, porque rosa no lo quiero, azul tampoco. Este me gusta, pero es que yo creo que este, este que es más clarito, claro que sí, como hay que no. Ahora, una cara muy bonita, podría ser esta carita de aquí. Oh, esta de aquí, me gusta más esa de ahí. Ahora, me falta mi corona, voy por mi corona. Aquí debe de haber coronas, está esta corona de aquí. Y están estas de acá. Uy, creo que me queda muchísimo mejor la rosa, la, perdón, la que tiene rojo, ¿no? Yo creo que sí. Y de accesorio no sé qué llevar, es que no creo que sea buena idea llevar un bolso, o sí. Es que si llevo bolso lo llevaría así. O algo dorado. Ay, no sé, no sé, porque qué más. Incluso hasta me atrevería a irme sin bolso. Yo creo que sí, sin bolso. ¿Cómo me quito el bolso? Oh, Dios mío. Aquí, 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 perfecto. Yo creo que así, así voy bien y me voy a poner este de acá. Ahora, quiero ver si aquí hay algo que me pueda poner rápido, que me quede bien. Esto. ¡Woo! No sé, qué color ponerlo. Lo voy a poner. Igual no debí ponérmelo por la corona. ¡Ay, Dios mío! Bueno, el primero. Híjole, no se me hace que vaya como para una coronación, ¿saben? Aparte tiene la piel verde. ¿Qué está pasando aquí, Doctor García? Vaya. Aparte, es un groserote. No, 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 no. ¡Dream Honey! ¡Ay, me gusta! Me gusta cómo combina el blanco y el negro. Encima la corona resalta un montón. Porque es blanca. Yo tengo una duda. ¿Dónde la encontraste? Porque está preciosa esa tiara. Me encantó. A ver, Valerie. Valerie. También va muy, muy bien. Y utilizo una falda diferente, ¿eh? Ojito. Ojito, no utilizo la más grande como yo. Y va, esa falda no había visto que la utilizarán para esta categoría. Vale, vale. A ver. ¿Vis? ¿Vis? ¡Ay, van bien preciosas! La verdad es que... ¡Vean ese tono de cabello! ¡Qué bonito! ¡Se vistió re bien! ¡Qué bonito se vistió! ¡Me encantó! ¡Uy, voy yo! Este... Este... No sé qué hacer. ¡Tada! ¿Tal vez? ¡Tada! ¡Me encantó! Hasta ese accesorio no quedó tan mal. Y estuvo bien que lo... Que lo pusiera como amarillo. Me gustó. Pero creo que ellas van muchísimo mejor que yo. Sinceramente ellas deberían ganar. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Aunque a lo mejor yo hubiera elegido otra cara u otra parte de arriba. No me gustó tanto la parte de arriba y la carita. Pero lo hizo bien, ¿eh? Me gustó. A ver, ¿quién sigue? ¡Llamas! Ah, le va casi como la otra compa. Pero tienen accesorios diferentes. Bueno, es que ella se... Su cara me gusta. La tiara... Mmm... No sé. Como que no combina tanto con su ropa. Bueno, eso claro. Después de haber visto a la primera compi. Pero me gustó. A ver, Lilu. Eh... Lilu va como... Un idol, ¿no? No sé. Se ve un poquito rara. Porque aparte esos vestidos se... No buggean, pero como que se enciman en la ropa. A ver, Lady. Ay, qué preciosa. A lo mejor en lugar del sombrero una tiara. No sé. La ropa también la ve un poco rara. La ropa debajo de la falda. Me gusta porque va de rosa. Pero siento que hubo mejores vestidas. Sinceramente. Y los ganadores son... Bien. Me gustó. Ay, ya se cambió el color de la tiara. Me gustó como vamos. Qué lindas. Nos merecíamos ganar. La verdad es que sí van muy, muy bien vestidas. Bueno, empieza una nueva partidita. Y toco... Eh... Concurso de feos. Yo no sé cómo le voy a hacer. Yo no tengo ni idea. Uy, miren esta ropa. Se ve bonita. No sé si utilizarla, eh. Porque en sí ropa fea, fea, pues no hay. A ver, aquí no veo ninguna que... No me guste, ¿saben? A lo mejor esto, pero no considero yo tampoco que sea feo. Esto no... Ay, no sé. ¿Podría ser esto? Ay, no tengo ni idea. No tengo ni la más mínima idea de qué hacer. Oh, esto es como de pirata, ¿no? Yo creo que sí. Miren, me voy a llevar mientras tanto esto. Eh... De cabello. Es que creo que este fue el que se puso la compa pasada, ¿no? No, fue este. Ay, está bonito. Pero no debo ponerme una bonita. Debo ponerme este. Ay, no. No. ¿Por qué queda así? Ay, es que eso está bonito. Yo creo que este. Sí, este está... Está raro. O sea, no está feo, pero está raro. Y de aquí... A ver si hay alguna cara que me ayude. Pues debo hacer esta. ¡Uy! Vean la corona que había aquí. No te creo. Y hay otra tiara aquí. Es que normalmente no me paro a ver estos accesorios. Hmm. Bueno, miren. Por ahora no veo nada más que me guste. Ay, no sé. Yo no tengo ni idea. A ver. Uy, puedo hacer una sandía. No sé por qué estoy pensando en ir a ver lo de los chicos. Pero, pero... ¿Dónde? ¿Dónde pueden controlar algo feo? Ah, pues esto está feito, eh. No sé. Esto también está raro. ¡Esto me gusta! A ver, quiero ver... No creo que haya ese tono de verde esmeralda, ¿verdad? No, no hay ese tono de verde esmeralda. ¿Y si le pongo rojo? No sé. No sé. Parezco un duende. Me voy a poner eso. Por ahorita. No sé si haya algo más. ¡Ay! Es que hay cosas muy bonitas. Qué triste es mi kokoroquín. Este igual está rarito. Mira, ¿me voy a ir así? Voy a ir a ver qué cabellos hay acá. ¡Ah! Aquí hay uno despeinado. Híjole, pero no... No voy a poder... Poner el mismo tono, ¿verdad? No, no voy a encontrar ese mismo tono de cabello. Este creo que se le parece. O este. No sé si este... O el de aquí, ¿cuál era? Este. Yo creo que este es el que más le queda. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué más puedo agarrar? A ver, caras feas aquí. Es que yo creo que con esta voy bien. Bueno. Esto no sé si usarlo. ¡Ay! Pero con estos lentes yo creo que queda bien. Sí. Yo creo que con esos queda bien. Vamos a ver qué más hay acá. No sé. Yo voy horrible, ¿eh? La verdad. Me estoy poniendo todo lo que no me gusta. Oye, si me pongo estos bigotes. ¡Ay! No se ponen. Aquí están las orejas. ¿Por qué no me las ponen? Porque yo tengo muchas cosas, ¿verdad? Sí. Estoy pensando en quitarme la falda. Pero no, ya. Así, 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 así. Ya no me dio tiempo de ponerme algún accesorio extra. Pero considero que voy bien. A ver, la compi. ¡Ay! Se iba rara ahí. Miren, lleva el suerte de Navidad. Los ojos viscosos. No, sí me gusta. Sí, me gustó, me gustó. ¿Cómo va? A ver, ¿quién sigue? ¡Valerie! ¡Valerie! Re bien. Lo hizo re bien esta compi. Me encantó cómo combinó lo del elefante con su piel verde y la ropa y todo eso. ¡Me gustó mucho! A ver, ¿quién sigue? ¡Lady! A ver, ¿Lady? ¡Ay, no! Lady, tú vas toda linda y kawaii. No, no, no. ¿Por qué, Lady? ¿Por qué? ¡Uy! ¡Voy yo! ¡Voy yo, voy yo! Eh, no sé qué voy a hacer. Esto. ¡Por favor, bótenme! Ya, tengo que probar después fuera de cámara todos esos emotes para saber qué es lo que quiero hacer cuando me toque. ¡Alice! A ver, Alice. ¡Ay, pero tú vas tan kawaii linda! ¡Jompy, porque tú vas muy kawaii, muy linda con Tutu Kokoro! No, no, no. Era un concurso de feos. Me están haciendo quedar mal. A ver, Vis. Vis. ¡También va linda! O sea, no me gustó cómo quedan los lentes con esa cara. Y la ropa está rara. De hecho, sí va... Me gustó. Ya analizándolo, me gustó. Digo, no está tan extravagante, pero no me gusta cómo se ve. Perfecta para el tema. ¡Uy! Y los ganadores son... Son... Bien, sí, nos lo merecíamos. Nos merecíamos. Nos merecíamos. Me gustó. Somos los más feos. Bien, 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 bien. Yo no sé si alegrarme de ganar esta categoría. ¡Ay, Dios mío! Mis compas. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Le mando un saludo de YouTube a Chinsuko Koro, a Bise, a Zully. Bueno, a Zully. Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal. ¡Les amo! Gracias por estar aquí conmigo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!